Tengo el gusto con... Príncipe Baruch ¿Cuánto tiempo ya como luchador, Príncipe Baruch? Tres años aproximadamente ¿Has obtenido algún logro hasta el momento? Sí, pudo Ninguno todavía, pero en eso vamos Pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Como dice mi profesor, primero gratiando y me estoy viendo ¿La gente te puede seguir en algún medio de mi Facebook? Estoy como Baruch Boss o nombre alternativo Príncipe Baruch ¿Pero es Príncipe Baruch uno o dos? Primero, Príncipe Baruch uno Ok, es que dijiste dos, ¿es dos por qué es? Es Príncipe Baruch, es el nombre alternativo de mi Facebook Ah, ok, ok Entonces, ¿alguna próxima lucha? Esperemos pronto que se nos venga el Día del Niño Y las fechas que vienen El primer día es con el profe Herodes Saber que se nos sale, que se nos viene Y esperemos que tengamos las invitaciones a un tipo de lucha como este ¿Quiénes son tus profesores? Chacho Herodes Julio y Herodes Señor ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? No, muy agradecido con los dos Por el apoyo que me brindaron Más que nada, porque cuando empecé con ellos Era un muchacho que no sabía Y ellos me dijeron que ellos iban a dar cuenta si quería o no Por retirarme o seguir con ellos Y hasta la fecha sigo ahí intacto con ellos Ellos se dan cuenta de lo que yo puedo llegar a ser Gracias a Dios me han estiado muy bien la mano Y estoy ahí un poco a poco avanzando con ellos Y la oportunidad que me han dado Muy agradecido con ellos por los dos Un tipo de personas muy buenos luchadores Muy buenos dedos Pero como persona son un amor Un amor de personas Entonces, ¿de alguna manera cómo llegaste? ¿Tú quisiste ser luchador? ¿Te vieron? ¿Fuiste a un examen de perfil? ¿Cómo te eligieron? Bueno, el profe era de... Desde que yo empecé Yo quería hacer como todo tipo chico De que empieza saltando, volando Y me puse uno hasta quieto Me va a tomar desde abajo Empece a baquear En su primer entrenamiento que yo fue duro Me acuerdo que fueron como... Se me revolvió el estómago como 5 veces al mismo día Y este... Se me hace muy este... Un amor de la persona que son ellos El apoyo que brindan Muy bueno Y no solamente lo digo yo Sino muchos compañeros Que ahorita son grandes estrellas Salieron de su escuela Ellos mismo me dijeron Ya, tú ya eres algo Tú vas pa' arriba Regresa pues aquí estoy con ellos Está buena toma hijo Con tu uniforme Para que se te vea Y ya sabes Tres, 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 tres Es que hasta luego Que os sigo Digamos Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... Gracias por ver el video.